hola a todos este vídeo va a ser muy cortito ya que muchos de vosotros a veces me preguntáis cómo se convierten los círculos en polilíneas es decir es que esto tiene una polilínea y yo aquí llego y cuando le doy edit poll pues claro no me lo selecciona porque es un círculo claro es un círculo no es una polilínea como os expliqué en el vídeo anterior yo aquí le tengo un grosor de 0,2 pero realmente no se ve como una polilínea vale entonces cómo hago de una manera pues a lo mejor tal vez un poco rudimentaria cómo hago para transformar círculos en polilíneas bueno pues vamos a verlo a continuación pero no se os olvide suscribiros al canal y darle a la dándole a la campanita de acuerdo bueno pues en primer lugar yo aquí tengo un círculo obviamente un círculo no lo puedo transformar en la polilínea entonces este le voy a eliminar lo voy a hacer solo con este lo que voy a hacer es recortar la mitad del círculo yo selecciono este eje por ejemplo y recorto la mitad del círculo y ya tengo aquí pues medio círculo vale entonces lo siguiente que va a hacer es una polilínea una polilínea de aquí a aquí ya está y ahora digo edit poll seleccionando la polilínea digo lo quiero juntar con esto de aquí le doy a intro y ya se ha juntado recorto esta línea con ese círculo entonces ahora sí es una polilínea lo veis recorto y ahora sí que le puedo dar el grosor deseado es decir yo puedo igualar las propiedades que tenía aquí lo puedo igualar ahí con eso lo siguiente que hago es una simetría ese punto ese punto y otra vez con el comando voy a simetría en eje verticales y con el comando edit poll lo puedo juntar junto esta polilínea y esta polilínea y ya tengo todo un círculo veis si lo suprimo es un círculo como si fuese una polilínea y ahora hago una equidistancia de 2,51 y tengo lo mismo el círculo interior con una polilínea con el grosor que yo deseo y ahora si ahora yo desene polilínea grosor le puedo decir grosor 1 o lo que yo quiera de acuerdo y ahora sí que lo veo en el en el dibujo bueno pues espero que os haya gustado este pequeño truco si alguno tiene alguna manera más rápida pues por favor lo podéis indicar en los comentarios de acuerdo muchas gracias y hasta pronto x vamos a ver